También, como jóvenes, nos hacemos daño. No queremos hacer las cosas, no nos respetamos, tenemos baja autoestima. Gracias por escuchar. También, creo que contaré esta historia como 100 veces o más, porque cada vez que la cuento, hay un nuevo aprendo. Miren, ahora creo que todos tenemos nuestro propio talento, simplemente hay que encontrarlo y explotarlo. Ahora, ¿cómo podríamos equilibrar nuestra autoestima? Uno, reconozcamos nuestras virtudes y defectos. Dos, aceptémonos tal y como somos. Tres, manejemos de manera conveniente emociones y sentimientos, respetándome a mí, respetando a los demás y superéchanos. Cuatro, generando humilde capacidad para generar y tomar decisiones que me ayuden a resolver asuntos de la vida cotidiana, como amigos, escuela o familia. Y cinco, es la suma de los pequeños logros de cada día, o más de cada día es un aprendizaje. Y así poder disfrutar lo más bello que tengo, que es la vida, porque hoy te toca ser feliz.